Así es, buenas tardes. Y primero que nada es importante recalcar que solamente el año pasado 65 personas fallecieron en accidentes vehiculares en San José. Por eso el día de hoy está mostrando el apoyo a esta propuesta que es la AB645 que pondría cámaras de seguridad en intercesiones de la ciudad. Esto serían seis ciudades de California y una es la ciudad de San José. Este día de las madres, en vez de celebrar, María Hernández se unió a líderes locales en San José. Porque desafortunadamente mi mamá no está aquí conmigo este año. Debido al accidente, ella murió al instante por una persona que estaba manejando acceso de velocidad. Su mamá, María Marcelo, una activista muy querida por la comunidad, falleció el pasado 7 de diciembre cuando participaba en una vigilia de la Virgen de Junquila. Hoy, en representación de su mamá, María se movilizó a la esquina de la Maquí con Kings para apoyar una propuesta de ley que traería más cámaras de seguridad que detecten el exceso de velocidad en las calles de San José. Las cámaras de seguridad de velocidad solamente toman fotos de las placas de carros, no son videos y no toman fotos de personas. Las cámaras serían ubicadas en intercesiones de alto riesgo y cerca de zonas escolares o muy transitadas. El sistema de estas cámaras solo se activa al detectar velocidad y si el carro va a exceso de velocidad, le llegará una multa por correo a la dirección vinculada con la placa. Propuestas similares se han realizado por varios años, pero siempre han tenido un contraargumento de organizaciones que temen estos sistemas, compartan los datos personales de los conductores. Sé que siempre hay un temor en cámaras y en que, verdad, uno como hispano a veces no está aquí legalmente. Yo personalmente soy aquí bajo DACA, mi mamá igual no era residente legal de aquí. Y creo que hay cosas que uno no hace por temor, pero el temor no debería de ser lo que nos para de hacer el cambio. Le preguntamos al jefe de policía de San José sobre si habría alguna protección de datos con este sistema. La información que se va a tener en este sistema se va a mantener por ciertos días. Entonces es para cumplir con la policía que tiene no nomás la ciudad, sino la policía que tiene el departamento, que no es dar información aparte si es una investigación. El jefe de policía aseguró que no estarán compartiendo esa información con entidades como ICE, además de que estas fotos solo estarán cinco días en los archivos y después serán eliminadas sin excepciones. Por ahora esto solamente es una propuesta de ley, se espera que dentro de las próximas semanas estén votando si la aprueban o no en la Asamblea de California. En vivo desde San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48. Gracias, Libertad.